Los bares y restaurantes de Medellín resurgen después de que la pandemia los golpeó fuertemente. Ahora el reto es adaptarse al boom turístico que vive la ciudad de forma segura, responsable y en sana convivencia con sus vecinos. Estamos con el presidente de Asobares Antioquia, Juan Pablo Valenzuela, bienvenido, y cuénteme cómo han ejecutado todos estos nuevos desafíos. Bueno, María Fernanda, muchas gracias por la invitación. Definitivamente desde Asobares como subgremio, por decir así, del turismo, hemos tenido grandes retos y desafíos. La llegada de tantos visitantes extranjeros a la ciudad, que por supuesto ponen en jaque, si se quiere decir, a la oferta turística de la ciudad, nos ha obligado a trabajar muy particularmente con la administración, con los demás gremios del turismo, a mirar cómo integramos esa oferta que tenemos para el turista en términos de gastronomía, de experiencias y por supuesto también, que es un gran reto que tenemos como sector, la potencialización de nuestro talento humano de cara a ese servicio del turista, cómo apostarle al tema del bilingüismo y en general, estrategias que le apunten a que haya seguridad turística en los diferentes sectores, como Provenza, como la A70, que son tan fuertes en turismo, para que el turista cada que llegue a la ciudad se sienta muy seguro. Juan Pablo, ¿qué tipo de estrategias están implementando para así atender mejor a los turistas? Bueno María Fernanda, sin lugar a dudas, digamos de esa primera estrategia a la que le queremos apuntar fuertemente es al tema del fortalecimiento de nuestro talento humano, en temas de servicio al cliente, de recepción del turista, de bilingüismo, hay que apuntarle mucho a que nuestros trabajadores y colaboradores tengan estas competencias. Por su parte también tenemos la obligación de trabajar con la Policía Nacional en estrategias que le apunten a la seguridad turística, a tener redes ciudadanas de seguridad, esto es supremamente importante. Otros temas en los que estamos trabajando conjuntamente con los gremios del turismo es temas de manejo de base de datos. La base de datos turística es muy importante para saber cómo se comporta el turista cuando llega a la ciudad. En todo caso esto está ligado con el tema de Medellín como destino turístico inteligente y todo ese tipo de estrategias le apuntan a que la ciudad cada vez avance más en ser un muy buen destino para el turista y que toda la cadena de oferta, de entretenimiento y de gastronomía y turismo, pues por supuesto que estemos articulados de la mejor manera para que la oferta sea de alta calidad. Juan Pablo, entonces más o menos en cifras, ¿cuánto le está aportando el sector de entretenimiento a la ciudad de Medellín? María Fernanda, el distrito de Medellín tiene alrededor de 2.200 establecimientos que se dedican a esta actividad, movilizando alrededor de 25.000 empleos directos y cerca de 10.000 empleos indirectos. Por su parte también estamos moviendo mensualmente cerca de 10 millones de dólares en ingresos a la economía de la ciudad y sin lugar a dudas como parte de ese engranaje del turismo somos un actor fundamental que moviliza toda una cadena extensa de otros tipos de sus sectores de turismo que también le aportan muchísimo a la ciudad. Junto con Asobares y otros gremios que involucran el turismo y el entretenimiento en la ciudad, Medellín se prepara para seguir recibiendo a más turistas de una forma responsable y segura porque el Consejo somos tú y yo.